Han de estar campeando Campeando No, 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 no Yo no aguanto Hola, hola, hola a todos Este video les voy a traer un nuevo video por este canal Y como pueden ver vamos a subir Un escopillas en Brawl Stars Si no han visto el video pasado se los recomiendo ver Estara en esa parte de las etiquetas de alla Vamos a abrir estas cajas Porque el ultimo video había dicho Que no íbamos a abrir ninguna caja Hasta que trajeramos otro video Así que este es el momento Este es el momento exacto Para ver si sale algo Shidori Vamos a ver si sale algo Shidori Nada, no sale nada interesante Tiene muy poca vida este Brawler Y la verdad como pueden ver lo tengo muy bajo de copas Porque casi no lo uso A ver, a ver, a ver, antes de continuar con este video Les voy a proponer algo Si veo que este video tiene mas de 20 likes Voy a traerles un vlog Un dia con Kevin Entonces en ese vlog lo que haríamos es Enseñarles lo que hago mi dia a dia Desde que es lo que hago en las mañanas Como voy a la escuela Porque de hecho hoy ya entre a clases Tengo mi primera clase hoy a las 1.40 Y son las 12 Me tengo que apurar a grabar Y pues si ven el canal un poco inactivo Es porque ya entre a clases Entonces no me da tiempo Y vieron que hace varios dias Traía videos diarios Ya que estaba de vacaciones Pero en este caso Ya entre el cuatrimestre Y entonces pues tengo que apurar a la escuela Entonces si veo que este video tiene apoyo Vamos a traer un dia con Kevin No, no, no Bien, 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 bien Oye, por favor, este Quites esta partida Por favor, quites la partida Porque pues Salió un poco mala Porfa Porque si no Va a decir que soy muy, ¿no? Y pues el chiste es aquí Que demostrar que soy bien pro Porfa Quites la partida, ¿no? Gracias Este, estamos en la primera partida Espero y les vaya Ay, miren, 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 miren esto Espero y nos vaya bien en la primera partida Y... Y este... No, 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 no Ey, yo quiero esa caja Yo quiero esa caja Por favor ¿Saben qué? Es que si no campeas en este modo de juego Y aparte con este brawler No logras nada en la vida Por experiencia Es que Nita está muy OP Nita está muy OP De verdad Me da miedo No, es que ya tiene el power Ay, ala, chaval Ala, chaval Ala, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Hostia, 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 hostia Tú para acá Tú para acá, Nita Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, Nita Hostia, Nita ¿Dónde está? Eh, eh, es el aj Es el aj Es el aj No, 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 no ¿Qué dice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy apretando? ¿Por qué no se mueve? Hola, chaval Es que está medio complicado Jugar en Es que hay alguien ahí Hay alguien ahí Mejor me voy Mejor me voy Quedan cinco Quedan cinco Quedan cinco Por win For Road to win Mira, ahí está Un oso adenita Ahí está un oso adenita Y no le puedo dar Es que soy muy manco Soy muy manco Ay, que era broma Tú para acá Ven Es que tiene Tiene siete gemillas ¿Dónde vas? Chiquita No, 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 no Es cierto Es de verdad Es que este broma Me hace enojar Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete O si no No te va a salir Ningún broma Legendario Penny está muy rota Penny está muy rota Con esa Ven, 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 ven Ven, guapa ¿A dónde vas, guapa? No, no, no Ya morí Yo morí Con permiso Con permiso Es que ese vato me da miedo 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 ¿Por qué me fui por ahí? ¿Me tienes miedo? Ven para acá Ven, 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 ven ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muere Es el lag Es el lag Es el lag De verdad De verdad por un lag De verdad por un lag No Vean, vean, vean Es que Esto está muy complicado Muere No saben cómo ¿Qué es lo que hice para matarlo? De verdad no saben Ni se los quiero contar Dale, dale, dale Una disculpa por mis caras No te vas Tu no te vas Hasta que mueras Saben qué Es que me da miedo Porque si campeón Sabe dónde estoy No puede ser No puede ser Me hace falta un poco Al agua De verdad no aguanto Lo más favorable Para ti es campear Y en lo que campeas debes de revisar Tus estados de Whatsapp Y dirás, ¿por qué? Porque esa es la estrategia que debes de usar Mientras campeas, revisas estados De Whatsapp, y pues como estoy Revisando este estado de Whatsapp Un saludo para ti Valeria, un saludo para ti Valeria Y un saludo para ti Eric Ya, ya revisé el estado de Whatsapp Era de Valeria, un saludo compañera Si estás viendo esto y si no, pues ya Bye bye No, 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 no Yo no aguanto Yo no aguanto, de verdad Ah, más cuatro, más cuatro, ah, qué voy a ver Todavía aguanto más, todavía aguanto más ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas Gime, me, 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 me Olvida, 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 lo ve Tú sigue tu camino, brother Tú sigue tu camino, brother, porque si no No, 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 no Otra vez no Otra vez no Otra vez no, otra vez no, otra vez no Otra vez no, otra vez no No, 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 otra vez no No, ya valí, ya valí Quédate con las cajas, quédate Más tres Cero No, saben que ya sé que dejamos el video Espero que les haya gustado Si vieron hasta el final del video Perdieron 10 minutos de subida Subiendo tres copas, así que Me despido, si es la primera vez que ves uno de mis videos Te recomiendo suscribirte, ya no aguanto Pero bueno, me despido, espero que les haya gustado Si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like Y síganme en mis redes sociales ¡Suscríbete!